El cucuy y el chicoche hasta el cielo Desde la tierra en Salón y el cielo hasta el cielo De parte de toda la banda, chamacos, locos, mis aijados Échale, Cristian Échale, Rukendor Snell, schlafe, dusche, tumel, so hell, so hell Ich warme mit dem Schossenbahn In der S.A.U. Bienvenido Estás escuchando a la sigla pasando de poca madre En esta noche La presencia del sabotaje rock and roll La presencia El lleno de Versailles En esta noche Vámonos con más temas Vamos a complacerlos Es el sabotaje rock and roll Ey, escúchala, baila, la cózala, disfrútala Una vez más Para toda mi familia rock and rollera De la maldita Chico Tenka Échale, mumia Ich rückte meine Jäger und spür mich gut Ich rückte große Kraft, sie geschirrt mein Blut Alle meine Sonne Verstehen dann schnell Ich laufe durch die Turmel So hell, so hell Ich warme mit dem Schossenbahn In der S.A.U. Ich esse meine Brotos und ich fühl mich satt Späten fahren wir nach dem Bauhausplatz Dann auf der S.A.U. Ich esse meine Brotos und ich fühl mich satt Sie be right Sonny de los mundones El tal Tabo In your love Ciudad de México A esta noche con el sabotaje Producción es el mumia Wah, 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 wah Wło, wah, wah Wło, wah, wah Wło, wah, wah, wah War, ooo, waa, waa ao Yeah Benvenido Estás escuchando sonidos.com Camina, calcabresa, 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 sonidos.com Salud esencial para Mari y Ángel De parte del zurdo Hoy siempre chamacos locos Hasta la maldita chicoteca El cucuy y el chicoche hasta el cielo Desde la tierra en San Lunes y el hasta el cielo De parte de toda la banda chamacos locos El chicoche a la barmilla So schnell, schlafe durch die Tunnel, so hell, so hell Ich fahre mit dem Straßenbahn in S.A.U. Die Schüssel meiner Brotten sind still mit Sand Später fahren wir nach Bauhausplatz Danach nach Hause, sie wehen auf, sie bereitet Mittag, alles klar In S.A.U. gehen wir los, wunderbar Wow, wow, wow 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 ¡Gracias por ver! 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 Echale rojo en rojo Eso dice A toda la banda latosa Ya sabes que siente toda la banda latosa Mi sacado Los chamacos locos La nueva era Banda Panchito Mi compadre el Duvali Chamacos de la calle El rebote es el Cherokee Hasta la esquina de la Virgen Organización CDK Echale La chica Sabotaje La Peña Nicole Los argentinos presentes Es el Sabotaje El Boma Echale Latosos El Broso El Pata Chamacos de la calle El Huebote La banda que faltó Hoy siempre latoso Los argentinos presentes El Cielo El Cielo ¡Suscríbete! 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 del terror el latoso presente llegó la banda que te quiere black locos, malditos tracturas, el cus y la chona, la banda que faltaba, hoy y siempre con el sabotaje lo que roba chamacos de la calle, palmeros el cheroqui el palmero es el de aca ehhh rock and roll ¡Suscríbete! Toda mi familia, toda la banda que está presente, toda la banda que hoy se da cita para convivir, cotorrear, unidos por una sola razón, absoluto, totalmente, rock and roll. ¡Suscríbete! 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 Agarra tu parejita y vamos a bailar la música para ti ¡Suscríbete! 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 Tarduz en la esquina Fumando mota Se dejaron venir Todos los latosos y ramones Presentes hoy siempre con el sabotaje Con el sello de toda la banda Aunque por otro me has dejado Y del Face tú me has borrado Aunque tú ríes comentando Que mi amor ya fue pasado Y aunque en las noches yo te llame Y en mis sueños te reclame Yo le prometí al corazón No moriré por favor Y aunque me pierda de borracho Y aunque me quede aquí en la calle Y aunque de todo haya intentado Yo le prometí al corazón Moriré por tu amor Yo le prometí al corazón Más de mil veces Me he gastado media vida Queriendo te olvidar Te burlaste y pateaste Nuestros sueños Pisoqueaste mi amor Por eso sigo pensando No moriré por tu amor Oh 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 Hasta ahí, continuamos adelante banda Y nos viajamos aquí en... ¡Seguera! Bueno, continuamos Continuamos adelante En ese programa para todos ustedes Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net